Y muy bien, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Hollow Knight Vamos a continuar donde lo dejamos, pues, la última vez que se fue en la ciudad de lágrimas Y si, ya me dijeron unas cuantas cosas como que mencioné mal, pues, en general varias cosas, varias cosas Vamos a ver Esto tengo muteado, bien En fin Estábamos aquí Yo no quería continuar porque nos habíamos encontrado unas cuantas cosas, pues, bastante curiosas Y habíamos reforjado nuestro aguijón, que ahora pega más, se supone Bueno, se supone, lo hace porque prácticamente los enemigos los destruimos Si me permiten, quiero ver una cosa, porque... Quiero ver aquí las opciones, el video Sincronización vertical, déjalo activado para disfrutar de una experiencia óptima Vale Que como en la cinemática, la vez pasada, pues, estuvo como medio lagueado, o no sé si era así, de por sí Como raro Lo ideal ahora Bueno, a ver, acá abajo Tenemos algo, al lado derecho Que no maté Vamos a ver si lo puedo matar ahora Vale, a ver si yo no muero Para empezar Voy a curarme, no voy a hacer tanto, ¿sabes? Voy a hacer esto bien No estoy al cien Aviso Estoy... Un poco desorientado A decirlo Pero bueno Man Pobletorito Pobletorito Vale Entonces Aquí es donde Antes me tomó por sorpresa El cabrón de aquí No sé qué es No sé quién es Pero te voy a matar ¿Dónde estás? Ahí vamos Pero, amigo Ya está ¿Qué eras? Tuerce almas Insecto muy inteligente Que usa conocimientos arcanos Para convertir el alma En despiadados hechizos Interesante Y algo como que se abrió Supongo que Antes no podía llegar y subir Ahora sí Aquí que tenemos Guapa Voy a comenzar el tuerce almas de nuevo Y no, gracias Esto es nuevo ya Santuario de almas ¿Qué es eso? Nada, criatura Tenemos un mapa aquí Sí, en el mismo lugar Error Una vez fue un insecto Muy inteligente Pero ahora está deformado Por usar mal el alma Ok, es como lo que dicen Sabes, tú eres un error De la naturaleza Un aborto Son contenedores de alma Vamos a bajar esto Y vamos a ver por aquí Vale, esto es otro camino Una puerta ornamentada Hecha de metal Reluciente Hay una renula Para un tipo de llave Para algún tipo de llave ¿Puedo subir? Creo que puedo Casi Ah, sí me posee Me posee, me posee Puedo subir entonces Mierda Tengo que hacerlo bien Me choqué Bien, lo logre Dame esto Y algo rompía ya No sé No sé qué haya sido Pero algo Me cargué Hay una Algún tipo de llave Esto es para llegar ahí Con Con Mortimer Se llama No me acuerdo Yo Es un truero de ánimos Otro más Otro más de estos Sí, pero yo te mato Yo te mato Otro error Informe Ava La mente nos sigue limitando ¿Cómo podemos superar Sus restricciones? Es posible conseguir Una concentración perfecta Informe Ava A ver Informe Ava La mente nos sigue limitando ¿Cómo podemos superar Las restricciones? Es posible conseguir Una concentración perfecta ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Algo abrir Algo abrir El camino arriba Es el tramo correcto entonces Primero por aquí y luego por allá ¿Tú te vas a despertar, no? ¿Qué eres tú? ¿Qué tipos son estos, man? No me dirás, alma Morí ¿Qué tipo es este? Está cuero colasadísimo, tiene de todo Va, ahí tengo que volver Entendido Esto me sacaría más que nada por arriba Tengo que ir, sin morir ¿En dónde aparece? Aparece Le haga su movimiento Yo lo hago al mío 3 de magia continuo Eso no está con cabeza Mal Mal dirección No pasa nada Mal Siempre que lo... ¡Muerto! ¡Hijo de puta! Ya está Muy feliz Queras Guerrero del alma Insecto Cru... Insecto erudito Que empuña una Refinada aguja Aumenta su destreza En combate con El alma reunida ¿Y esto dónde me lleva? No pasa nada Mira, pasa No estoy para que me... Vení, te queda un toque Man Queda un toque Otro más Me encantaría poder reflectar Heyyyack Diles enemigos Joder, el aborto Otro aborto Pero morí Vale, un atajo Bien me viene Voy a ponerme dos Vamos a ver que hay por aquí, ¿no? No, estoy jugando, ¿no? Debería meterme por estos lugares ¿Cierto? Sabía que saldrían muchos de estos ¿No vienes? No vienes Será por el otro lado Son dos ahora, man No menos Vení Trabaja, te voy a pegar atrás Tenemos un cristal Que se puede romper De hecho Ven Bien después yo voy No gastes armas necesariamente Por aquí abrimos Siento que me estoy metiendo en donde Y no me llaman Eso no me gusta No, no lo puedo romper Ya sabe que si Se escuchan bichos, ¿no? Aquí Eso significa que este lugar es oculto ¿Qué hay aquí? Estos son diferentes Fully Fully Fue una vez un incesto muy inteligente Pero ahora está Inflado Por usar mala Muertos Muertos Eh, ¿dónde saliste tú? ¿Qué es esto? Tuerce hechizos Ya lo leeré Supongo que es un amuleto Aquí están todos los hechizos Como reflejo de los deseos del santuario del alma De dominar el alma Mejora la habilidad del portador para lanzar hechizos Reduce el coste del alma Lanzar hechizos O sea que El coso este que yo tiro Pues Me costará menos, ¿no? ¿Dónde me estoy metiendo? No, no, no ¿Dónde me vine a meter? ¿Dónde me vine a meter? Maestro de almas ¿Dónde me vine a meter? No, voy a perder todo esto, man Qué mierda, güey Mierda Por lo menos Mal, no, fatal, fatal Estoy muerto ¿Dónde me vine a meter? ¿Dónde me vine a meter? Voy a volver Pero no lo van a ver Voy a hacer un corte hasta que vuelva Espero no morir Ok, acabo de matar un montón de bichos Sí, me dieron una nueva entrada en el diario De los Errod Estos insensatos juguetearon por el alma de otras criaturas Y perdieron su forma Ahora Mord merodean por la sombra de un santuario como guabosas Y esperan que sus antiguos hermanos les construyan nuevos huecos No creo que pase eso Después vuelvo cuando llegue, dije Vale, estoy acá Ven acá Alma Ven Podría Puedo largarme Sabiendo que mi esta está acá Me puedo largar Y lo voy a hacer Me voy a largar No estoy preparado para enfrentarme a ese tipo Se nota pero A leguas A leguas que no Pero tampoco pienso morir aquí de nuevo Puedo romper eso No te metas donde quiero ir No se metan por donde Quiero ir Gracias Con permiso y adiós Muere Va Tengo que ir A guardar Sea Como sea No voy a vender aquí por si acaso O sea Voy a irme por acá Ah Mierda Voy a ir a guardar Y ya volveremos aquí cuando tenga pues La fuerza Para volver Porque si no estamos fritos Ese bicho yo no lo mataría Difícil Muy difícil Veamos Mierda No te apoyas en el aire Ok Vale Y yo debería Tirar por el Vamos a ver Que es lo que hay arriba Lo vamos a ir a ver Porque no creo que esté preparado Para luchar con el Lo que sea Algo que me dijeron también Como me dijo mi hermano Fue que intentara Ir acá Donde está El Comepiernas Y reparar El El coso de Avaricia Bueno de ganancia De Ah no sé como era Pero bueno Eso Con el Con el Que obtenía Magios Ya está Lo Lo Desarraba Esto Ouch Venga Y de aquí Y de aquí para acá Si no me equivoco Puedo guardar aquí El asesor está para otro lado Creo que debería ir a Espérate Tengo 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 la estación de la reina En los paramos fungicos En si no tengo Un ciervo camino Pero debe haber uno Vamos a ir Hacia allá Porque para recuperarlo De la codicia frágil Por lo menos Me pare Recordemos que también Hacia la izquierda Aquí tenemos otro sector Pero a nosotros Nos interesa ir con el Comepiernas Ya ni se Ahora Ahora Deberían caer De dos Hacia el Frente Y Todos los juegos Que puedan Que podamos Obtener Nos vienen bien Venga Para adelante Y de aquí Para arriba Mierda Voy a morir Seguramente No sé cómo no morí Pero bueno Alabado Se ha Se ha Se ha La parte Para arriba Ya está Muerte Vale Vale Y El Come Pide Unas Mierda Estaría aquí 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 está Le puedo comprar Otro Fuerza frágil Tal Reparar Vale Vale Veamos Que es lo que tengo Equipado Tengo Este Cuerpo firme Que no me hace Retroceder Viste que Se atrapa Almas Tinta dos Este dos También Por ahora Con esto Y hay que subir A los Cruce Olvidado Lo sé Hay caminos más sencillos Y tal Pero Cuidado Vamos Vamos a ir Así De aquí Volvemos A los Cruce Olvidado Pues tengo Que subir Además puedo Visitar A mi amigo El de las Oruguitas Para ver Si me da algo Así que Vale Por aquí Para arriba Por aquí Y luego Para arriba Total A ver Así Estoy ya Caen de un golpe Literal Tampoco Que me suelte Mucho Pero bueno Todo Es bienvenido Vale 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 Y hacia acá Y hacia acá Gracias Vale Vale Y ahora Pues todo A la derecha Y ver Que es lo que Hay allí A ver Puedo subir En caso de cualquier cosa Guardo arriba Mejor ¿Tú me dirás Algo La mayoría De los tipos Valientes Como vosotros Venir Ver en el gran Capital De Halem Pensando En saquear Sus tesoros Me imagino Debe de estar Llena De ellos La ciudad Está justo En el centro Del reino Pero he oído Que las puertas Están selladas Así que Entrar Puede ser complicado Un insecto Sería rico Si pudiera volver Con incluso Una fracción De las riquezas Que hay dentro Pese a mi edad Solo he visto A unos pocos Conseguirlo Eso dice mucho Sobre la peligrosa Que deben ser Sus calles ¡Pato más chío! Esto es algo Que necesito Linterna De la melula O lo que sea Tú Ya te compré todo ¿No? Para nada A ella ya lo compré todo Así que Ya no me va Y para acá Nada Para abajo Donde tenemos que ir Entre comillas Te acuerdo Que antes Había aquí Había un tipo Tengo miedo Todo mal Hay un tipo Sobre la profecía Que no sé qué tal O es simplemente Aquí no hay nada ¿Por qué me marca El mapa Esto entonces Templo del huevo negro ¿Me lo marcas Y sin más? Vale Pues yo ya sabía Que era el templo Del huevo negro Pero supongo Que será así Nada ¿Qué hacer? El sendero Berta Creo que no Lo hemos visto Por completo Al menos Hay una bajada Que me acabo De dar cuenta Hay un camino En la parte superior Ahí arriba Hay muchas cosas Podemos volver Y eso es algo que Me parece Voy a intentar No sé si pueda volver Ya yo lo voy a ir dejando Porque sinceramente Pues no sé Qué hacer O sea Debería Tirar por donde Estaba ¿No? Por donde estaba El rey de almas Tal vez ¿Qué era? No sé ¿Qué era? El tipo de las almas Este Pero podré volver Ahora que puedo trepar Y tal Si puedo ¿Qué pasa Si vuelvo? Seres superiores Estas palabras Son solo para vosotros Más allá de este punto Se espera la tierra Y el creador Del rey Y creador Cruzad este umbral Y obedecer sus leyes Ser testigos De la última Y única Civilización del reino entero Hallow Nuest Al fin había venido Seres superiores Estas palabras Son para vosotros No ocultéis Vuestra auténtica forma En nuestras tierras Dejad Dejad Que Admiremos Vuestra Majestuosidad Ya que solo De este reino Podrían Surgir Seres Como vosotros Furia de los caídos Furia de los caídos Y aquí puedo bajar Tengo miedo ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Dónde me estoy metiendo? Por curiosidad ¿Sabes? ¿Puedo seguir bajando ahí? No Aquí supongo que es el inicio ¿No? Sí Y aquí sí que ya no puedo Volver Ok Pues nada Esto también lo habíamos leído Supongo Vuestra enorme fuerza Distingue entre nosotros Vale Sí Esto es todo el tutorial Ya Y esto Es para llenarme Claro Claro Estos bichos no los he matado En ningún momento Ahora recién ¿Qué son? Germen de vida Pequeño Y veloz Germen relleno De sabia vida Que se puede extraer Y consumir Para disfrutar De sus propiedades saludables Ok Y lo otro que teníamos Era Esto Ojo que está al final Coste 2 Encarna la furia Y el heroísmo Que Afloran En quienes están a punto De morir La fuerza del portador Aumentará Cuando se encuentre Cercano a la muerte O sea Yo todo el rato ¿Sabes? Ah Muy listo No está Necesitamos ir Por aquí Mejor Gracias Vale Pues vamos a volver Y lo dejamos No está mal Haber vuelto Pues sí Bien Lo voy a dejar acá Yo sé que no hemos Hecho mucho Pero Algo que nos Agenciemos Quitame esto Con esto Voy a ir con esto Voy a ir con esto Esto es un poco Bastante grande No sé si sería bueno Irme hacia El sendero verde O tirar Por los paramos Fúngicos O seguimos en La ciudad de lágrimas ¿Vale? Hacia el santuario de almas Intentar vencer Tentar vencer a ese tipo No lo sé Había una puerta Que requería una llave Tal No sé No sé Tenemos también Zonas Inexploradas Tanto por 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 Aldeamantis Tal La estación de la reina Tenemos otra zona Que podemos tirar También Tenemos Por aquí Al lado Derecho De los cauces Olvidados También Tenemos lugares Que podemos explorar Está el tren Todavía Que no lo Que no lo activamos Que se supone Disculpen Se supone que nos va a llevar A otro sector Pero No sé No sé No sé No sé No sé Ustedes díganme Dónde ir Y yo los digo ¿Vale? Déjenme en los comentarios Gracias por acompañarme Y nos vemos en una próxima ocasión Con más Hollow Knight Gracias por ver Y adiós Y Fuera ¡No sé ¡Gracias por ver! Gracias.